Pero hay otra cosa que nosotros somos proveedores naturales, que son los alimentos. Y los alimentos la demanda es inelástica, porque una vez que la gente se acostumbró a comer, tiene la sana costumbre de no abandonar esa saludable costumbre de alimentarse y por lo tanto todos los que ya han sido incorporados aquí en nuestra región o en otras regiones del Asia, por ejemplo, y se han acostumbrado a ingerir proteínas, no solamente vegetales, sino también proteínas animales, van a seguir demandando alimentos. Una vez que la gente se acostumbró a comer, tiene la sana costumbre de no abandonar esa saludable costumbre de alimentarse y de la comida y de la comida y de la comida y de la comida y de la comida